Hola gente, muy muy buen día. Mi nombre es Jimbo y este es mi canal Hey Jimbo. El día de hoy va a ser un tema súper bueno, súper informativo con respecto a lo que es el mantenimiento de tu auto. Cosas básicas voy a decir, porque obviamente no soy un mecánico para decirlo en general. La mayoría de personas me preguntan, tienen conocimiento cómo hacer su mantenimiento de auto. Obviamente la mayoría va a la casa, estamos hablando a todas las concesionarias donde compran su auto y le hacen todo el mantenimiento sin que te digan qué cosa vas a hacer. Solamente te muestran el papeleo de cuánto tienes que pagar y punto. En mi caso, yo hace muchos años ya lo dejé de hacer en la casa porque obviamente me cobran el doble, el triple, el cuádruple. Es muy caro, es demasiado caro. Tengo un mecánico de confianza. Siempre tenemos que saber que el mantenimiento de aceite es cercada a 5.000 y máximo 7.500 kilómetros. Siempre es bueno ponerle un buen aceite, dependiendo la marca es la cantidad que te van a cobrar. O sea, aproximadamente el aceite que tú puedas comprar cuesta entre los 80 soles, que es el más barato, y los 300 soles, que es el más caro, que es el ultra y que son marcas caras. También son buenas para tu auto. Aproximadamente hacerle este mantenimiento en general cuesta un promedio de 250 a 400 soles. Depende del mecánico y depende del aceite que le estés comprando. Como sabemos, trabajar en el taxi aplicativo requiere de hacerle mantenimiento cada mes y medio a dos meses aproximadamente, porque nosotros recorremos mucho. Trabajamos de 8 a 10 horas, recorremos por lo menos 100 kilómetros diarios, hasta un poco más. Ya si trabajas más de dos horas, obviamente recorres más de 150 kilómetros, hasta máximo 200 kilómetros diarios estamos recorriendo. Algunas cosas que más se tiene que cambiar también al vehículo anualmente, en mi caso, las llantas. En este caso, tú puedes escoger las llantas que tú desees, depende a la marca. En mi caso, yo cogía las chinas, porque las más económicas, las están costando 200 soles a prox. Como les dije, depende de la marca, te puede costar hasta 300, 350, hasta 450 soles. Pero como tú estás trabajando como un taxista aplicativo, yo te recomiendo que utilices las marcas chinas, que son muy buenas. Yo hace muchos años lo estoy utilizando y va muy bien. Igual es en el cambio de batería, depende de la marca, es lo que cuesta. Estamos hablando entre un promedio de 200 soles hasta 350 soles anual. Exactamente anual es el mío, porque yo obviamente a diario consumo bastante lo que es el tema de la batería del carro. También se tiene que hacer el cambio de pastillas, que son los frenos que van adelante. Eso más o menos son cada año. Entonces aproximadamente eso te cuesta un promedio de 80 hasta 150 soles, dependiendo la marca. Dos pastillas en total que tienes que comprar. También hay que hacer el cambio de bujillas. Mi mecánico siempre me lo dice cada dos mantenimientos. De 10 a 14 mil kilómetros aproximadamente. Te cuesta entre 50 a 100 soles, depende de la marca. ¿Por qué se tiene que hacer ese cambio? Porque esas bujillas que son chiquitas se denegrean, o sea se queman. Y al quemarse malogran lo que es tus inyectores. Y los inyectores si valen más caros. Cada uno, porque son cuatro inyectores que hay dentro de tu motor, te cuestan aproximadamente de 150 para arriba. Entonces también además hay que hacerle cada cierto tiempo un mantenimiento de gas. Siempre un mecánico que es especializado en lo que es gas, GNV o GLP, siempre te dice que primero tienes que hacer mantenimiento de aceite, antes de hacerle un mantenimiento de gas. Entonces ese mantenimiento de gas siempre te solicitan hacer una vez al año o dos veces al año. Te cuesta entre 120 hasta 200 soles, dependiendo el mecánico que tú lo lleves. Pero también tiene el alineamiento de las llantas. Eso es cada dos años, porque siempre cada vez que pasamos por un rompe muelle, como que las llantas se desajustan. Eso me explicó un mecánico que es especializado en llantas. Si sientes que el carro tiembla, entonces hay que hacerle un alineamiento. Y eso aproximadamente te cuesta entre 30 a 50 soles. Hay que hacerle la limpieza del obturador, que eso aproximadamente se hace cada 70 mil kilómetros a tu carro. Porque si tú dejas de hacer esa limpieza, tu motor empieza a temblar. Y eso al momento de temblar no es bueno y puede fundirse el motor. Obviamente también tienes que ver el tema eléctrico, un cambio de luces de adelante y de atrás, porque se desgastan. Aproximadamente las luces te cuestan entre 4.50 hasta 12 soles cada una, ojo. Y nada gente, eso sería todo. Yo más o menos les digo las cosas básicas que uno tiene que hacer. Y hay muchas, muchas cosas que también con el tiempo se tiene que cambiar. O se desgastan o se rompen y tienes que cambiarlo. Siempre, siempre les digo, nosotros al menos tenemos que guardar entre 20 a 50 soles diario lo que hacemos. Taxi aplicativo. Porque si tú dejas de hacerle mantenimiento a tu carro, vas a malograr el carro y más caro te va a salir repararlo más adelante. Entonces siempre les digo, hay que estar pendientes de nuestro auto. Si es que me faltaron más conceptos, probablemente sí. Porque hay muchas cosas que se tiene que hacer al carro. Espero tu comentario, que lo hagas. Para que muchas personas sepan, sepan bastante de lo que estoy hablando. Porque la mayoría no sabe y me gustaría informar de esa manera. Si es que me faltó un mantenimiento, por favor detállalo abajo. Y automáticamente todos lo van a leer. A darle un me gusta, comparte esta información, este video. No tan solo siempre les digo, no vean este video, sino también suscríbanse a mi canal. YouTube, síganme en mis redes sociales como en TikTok. Y en Instagram. Ok gente, les doy muchas gracias por esto. Hasta la próxima, nos vemos. Hasta otro video. Y bendiciones y excelente semana para todos. Bye, bye.